Mujer Latina USA con Roxana Castillo Hoy nos acompaña el guapísimo actor Gabriel Porras Mujer Latina USA ya aquí con Gabriel Gabriel Porras, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en nuestro programa, Gabriel Feliz, gracias por invitarme ¿Qué me vas a hacer? Cuéntame, ¿me vas a entrevistar? ¿Me vas a vender algo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, va a haber de todo un poco mínimo Nos vamos a hacer el manicure ¡Wow! Lo que justamente había esperado Claro que sí, porque este programa es cortesía de All Natural Nail Spa Y allí están nuestras pinturas de uña que son esmaltes Esmaltes de uña que son exclusivos de este All Natural Nail Spa Me encantan, me encantan Además son súper naturales Creo que el azul me lo veía muy bien El azul te queda lindo, por eso mira Sí, muy masculino Eso, el azul para ti y el rosadito para mí te gusta Me encanta, me parece así ¿Y nos vamos a pintar yo a ti y tú a mí? Sí ¡Wow! Pero vamos a empezar por la de los pies Esa es la parte más sexy Yo estoy totalmente de acuerdo Sí, ¿verdad? Couldn't agree more Oh my God Cuéntame Gabriel, estás en esta última producción de Telemundo La Fans Eres un manager de actores Este personaje es completamente diferente Sí Pero es una comedia Y te llamas Gabriel También Cuéntame, ¿cómo es esta comedia que ya se estrenó? Va a ser muy simpática Porque, digo va a ser Porque yo todavía la veo como que está apenas generándose el asunto Sí Trata de una telenovela dentro de la telenovela Es decir, se ve como el universo de nosotros los actores De pronto es invadido por una fan Una fan llega y se mete ahí Y empieza a descubrir todo lo que nosotros hacemos Cómo son las cosas detrás de cámaras La gente nada más ve el glamour de cuando ya el proyecto está terminado Ves las escenas que te pueden conmover o no Pero no te das cuenta de todo lo que pasa atrás Los cegos de los actores Todo lo que piden para poder llegar a un set Los payasos que pueden ser con las demás personas O con la competencia Todo eso trata Pero se ha tratado de una manera de comedia Lo cual es muy simpático Yo soy el manager de Lucas Duarte Se llama el personaje Que lo interpreta un colombiano que se llama Juan Pablo Espinosa Muy bueno, simpatiquísimo Él es todo así, payaso y demás La fan se enamora de él Y yo utilizo a la fan para poder sacar más cosas Que la fan es Angélica Vale Y la fan es Angélica Vale, precisamente Yo creo que se van a divertir muchísimo Si le tienen tantita paciencia Para que entiendan de qué va el universo Se vuelve como un sitcom Así como los Friends y todo esto Y se vuelve súper divertido Muy fresco En esta época en que hay tanto bal, tanto balazo Tantas cosas malas Me parece que es bueno Eso era lo que te quería preguntar Gabriel Que tú vienes siempre de hacer novela De hacer drama Ahora estás en una comedia Que de verdad creo que lo necesitamos todos De llegar a casa Y yo te escuché en una entrevista Donde tú decías que qué sabroso Llegar a la casa en la noche Y tener una comedia Algo que te refresque Y no un drama más Entonces, ¿te ha sido fácil pasar para la comedia? Yo creo que es buen actor Es buen actor donde sea Y no estoy diciendo que yo lo sea Pero Pero sí Bueno, modestia aparte Estábamos hablando del ego de los actores Creo que ahí hay algo de ego Absolutamente Pero sí creo que un buen actor Puede hacer cine Puede hacer teatro Puede hacer radio incluso Puede ser tele Pero se te hace fácil A mí se me ha hecho muy fácil Yo trabajé En los primeros años de mi carrera en teatro Y ahí en el teatro hice de todos los géneros dramáticos Hice drama Hice comedia Hice farsa Que es como un pasito arriba de la comedia E hice pieza Que es lo más natural El tratar de ser como lo más humano posible Entonces estoy acostumbrado a todos los medios Obviamente en el teatro necesitas otro tono Pero más o menos es el mismo Una cuestión de timing Digamos Y estoy muy satisfecho Muy contento Porque además tengo compañeros buenísimos Estás con Scarlett Ortiz Estás con Jimena Duque Jimena está genial Jonathan Islas Una chica mexicana Que se llama Begoña Narváez Que también está sensacional Hace ahí una manicurista Muy simpática Que seguramente va a utilizar Estos productos tan buenos En fin Hay como de todo un poco Porque también se ven todas las fans El club de fans se ve completo Se llaman las Lucas Locas Y son unas locas de verdad Y es muy muy simpático Yo creo que se van a divertir mucho Cuéntame un poco En todos estos personajes Hablábamos detrás de cámaras Que son 25 años de carrera Has hecho personajes Que han calado muchísimo en la audiencia ¿Con cuál te identificas? Cuando has hecho de bueno Pero también con cuál te identificas Cuando has hecho de malo Es muy simpático esto Porque todos los seres humanos Desde mi punto de vista Tenemos un poquito de buenos Y un poquito de malos La luz y la sombra Exacto No todos somos estrictamente buenos Ni todos somos estrictamente malos Es decir, somos una mezcla de grises por ahí Entonces yo realmente trato de afrontar Todos los personajes Con la mayor verdad posible Entonces le presto lo que yo tengo E investigo lo que no tengo Ajá, ahí preparas tú tu personaje Exactamente Tú investigas Investigo lo que no tengo Si busco lo que ya tengo Obviamente está ahí Y lo utilizo también Porque hay herramientas Que tienes que utilizar siempre Pero hay otras que les voy buscando Por ejemplo Siempre se ha dicho en actuación Que no tienes que ir a matar a alguien Asesinar en la calle a alguien Para hacerte un asesino Pero a lo mejor hay un recuerdo De que tú Por decir algo Asesinaste una relación Asesinaste algo que era bonito para ti Un proyecto o lo que sea Y te conviertes en consciente de eso Y dices ¿Cómo di este paso? ¿Cómo lo logré? O te pones realmente a investigar Con respecto a asesinatos Claro De como criminal minds Ese tipo de cosas ¿Qué pasaría en la mente de este tipo? Uno que me caló mucho La casa de al lado Me gustó muchísimo Gonzalo Ibáñez Me gustó porque era un tipo Muy callado Muy Escondía Este monstruo Que tenía dentro de sí Y esta comedia Me satisface mucho Porque bueno El tipo es envidioso En esta comedia de la fan El tipo quiere lo que tiene Lucas Porque Lucas tiene éxito Tiene mujeres Tiene carros Tiene casas Tiene dinero Tiene todo Lucas Entonces él también quiere acceder a eso Y lo envidia un poco Pero es bobo Para hacer sus maldades Entonces todo le sale mal Todo le sale al revés Todo le sale chueco Y al final del día Te das cuenta que no le quiere hacer Ningún daño a Lucas Simplemente quiere quitarle Un poquito de en medio Pero no es esta maldad per se Que hemos visto En la reina del sur En el diseño de los cielos Etcétera Bueno pero yo recuerdo Un personaje que por cierto A mi me encantó Esa doble personaje Que tenías Cuando hiciste del diablo Que eras el bueno Y el malo Pero ya tú El malo mató al bueno Y quedó siempre el malo Pero el malo entonces Después fingía ser el bueno Era un enredo Entonces uno decía Dios mío ¿Cómo hiciste Para estar en esa De pasar de bueno a malo De malo a bueno De bueno a malo Me divertí muchísimo Me divertí muchísimo Creo que Es uno de los ejercicios Actorales más ricos Que he tenido en mi vida La novela no funcionó Tengo que decirlo No es una novela Que haya sido exitosa Propiamente Pero yo terminé Muy satisfecho Con el diablo marrero Bueno a mi me gustó Mucho la novela Déjame decir Era buenísimo Y es más fácil Cuando tienes que hacer Un contraste tan grande ¿Me explico? Cuando es más sutil Es mucho más complicado Porque el diablo marrero Era un tipo así Con barba Con bigote Tenía su diente de oro El peinado todo extrovertido Al otro lo pusimos Como un lord inglés Con suetercito Y la vocecita era tan buena La vocecita así Un poquito más Pero a veces A mi me gustaba el diablo Yo sé Que a las chicas Les gustan los chicos malos A las chicas guapas Les gustan los chicos malos Siempre ha sido así Por eso me casé alguna vez De eso vamos a hablar después Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con más De esta exclusiva De Gabriel Porras Acá En Mujer Latina USA